Bueno, si ustedes están incontrolando recién a la sintonía de quien quiere decir, lo convenio está viendo uno de los programas más interesantes que tiene esta situación que le decía, como es que llegue el día y llevamos a un marzo de los jueves a partir de la 10 de la mañana hasta la 11 de la tarde, salvo esta semana que íbamos a ir por el día y íbamos también acompañándonos con mañana Miner. Bueno, yo me encuentro acompañado con el profesor Raúl Cordero, que nos viene a hablar de las navidades, de las navidades, de cómo se celebra el tema, el tema en el año en nuestra ciudad. Es un tema hermoso, bonito, porque ya está en el oje, muchos vines, sobre todo el sábado pero en la visita más fuera. Y vamos a hablar de cinco, saliendo los jueves en el año, a cómo ha cambiado la cosa a la historia, a que en pleno, si no hay que me voy a hacer la historia. Exactamente, le voy a estar levantado a todos los televidentes, lo que dice televisión, justamente esta mañana, que ya estamos en nuevo día. Bueno, obviamente lo que tenemos que ir explicando es que es una navidad, obviamente, y que mucha gente ha olvidado que es el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, es el cumpleaños de Jesús, lo que estamos celebrando, desde el 24 de la noche, con la dióspera, con el tiempo de la navidad y el día 25, que es el día del de la Navidad y el día 25, pero desgraciadamente en muchas casas se celebran con torta, pero fin en el mercado. En muchas casas con café. Y eso es lo que nos vemos aquí, es que hoy las vistas, vistas de diferente, de nacimiento, como se le llama, de cerebro, no es cierto, o de veneno, como se le llaman a esos lugares, ya hoy lo dice, distintas formas de recordar el nacimiento de Jesús. O sea, aquí están mostrando ahí la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, compuesta por María, que es la Madre Arturín, ¿cuál es esto? Pues es el Padre, que asume un rol de Padre, no siendo realmente el Padre, porque está en el agua del Espíritu Santo. Y Jesús, que se enfrentó, que nos viene a salvar. Por lo tanto, a pesar de algunas personas, pueden decir que tener imágenes representativas no es bueno. Bueno, esto sí es como para recordar. Ahora, pues hoy existen algunos seres que influyen a los tres relíos. Bueno, obviamente que se completa la escena con los primeros visitantes, ¿no es cierto? No debo olvidar que... Ah, no hay escena curada ni el fosforo. Tenemos que recordar que Jesús nacía en un pesebre. Si es un pesebre, si es una especie de capón o batuña para los nortidos, donde se colocaba el tato para que los animales comiencen ahí, ¿no es cierto? No estaba en el pueblo, estaba en la altura. Por lo tanto, era como una cura, ya una cura rústica, pero ahí los animales comían. Por lo tanto, siempre aparecía Jesús, o salvo, no es cierto, en su nacimiento, en el caso, aquí era el caso que es lo que comían los animales que estaban en esa cueva, ya donde era un regalo, o sea, donde se guardaba el regalo. En el fondo, ¿no es cierto?, era el lugar de reunión, ¿no es cierto?, de la gente, podríamos decir, más pobre, la gente más humillada, está en las afueras del pueblo. Y estos son los primeros que van a llegar, que son los castores. Y luego, ¿no es cierto?, la visita de los reyes magos, que están una semana, a casi diez días después, pues, en su nacimiento, van a aparecer. Entonces, los reyes magos simbolizando las razas que habían en Filtápolis. Ustedes analizan los reyes magos, son un asiático, un negro y un caucásico, un concepto en blanco, pero cuando representan la distancia rapa, para decir, pues, que es el rey, ¿no es cierto?, de todo el mundo, y no hay una de dos, de esos, 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 de esos días. Entonces, eso es la importancia del nacimiento y eso es la importancia de la representación de ellos. Ahora, luego le digo en qué son estas representaciones, obviamente, es una evangelización de la gente, una evangelización de la gente en Antimor, porque tenían que sosteniarles lo que significaba el nacimiento decisivo y tenían los personajes, por lo tanto, entonces, hacían estas representaciones, algunas teatrales, ya, autos sacramentales, otras, ¿no es cierto?, nacimientos vivientes, hasta que después, entonces, empiezan a nacer estas patrillas que nosotros vamos a heredar y que amamos con mucho cariño a partir del día 8 de diciembre, ya, que viene una evangelización, que se empieza a amar, como tradición, en muchos casos, ya, este nacimiento, las casas mantuvias, las casas que representan esto, porque en algunas, tienen largura torta, que podríamos decir, como el arbolito basco. El arbolito basco, es cierto, que está armado en una casa, pero no hay ninguna representación de Jesús, es cierto, que es el niño, que es el invitado a la fiesta. Si después de eso, entonces, lo deberíamos estar aquí. Ahí está, entonces, la otra representación que tenemos para celebrar la Navidad, que es un árbol de campo. Ahora, acá en el norte, por ausencia de legislación, los árbol de basco se confeccionaban, se confeccionaban con un macho, cierto, que estaba pejorado, a los cuales se le agregaron unos talos redondeados de hipotarubo, y esos talos estaban envueltos en papel de los pan verdes, y ahí se le agregaron, entonces, vinaldas. Y las vinaldas, en el antiguo, en la zona franca, tenemos unas cositas vinaldas, cierto, que uno va en las compras inmediatamente, pero antes las vinaldas las hacían las abuelas, las hacían las tías, las hacían las personas en la casa. ¿Y cómo las hacían? Coleccionando todo el año, los envoltores de las pastillas, ya los papeles de los panes de las pastillas, todos los días coleccionando, y entonces, cuando se acercaba la Navidad, entonces, se dan las cosas que se dan hasta vinaldas, y se dan uniendo papel con papel a través de la máquina de cocción. Hacían unas tiras largas de papel, cosiéndolas por el medio, y luego, entonces, venían el resto de la gente en la casa, los más chicos, tal vez, o más chavos con la tijera, y le empezaban a cortar unas pastillitas para hacer, entonces, las vinaldas. Hoy tenemos vinaldas, tenemos esta pelota de vidrio, brillosa, pero antes, ¿qué se colocaban? Se colocaban frutas, no sé, se confesionaban en la misma casa, ya, o se colocaban frutas pecas, pintadas, o frutas de la estación, pero eso se colocaban alrededor del nacimiento, como un presente, simbolizando lo que hicieron los reyes magos, de llevarles el encuentro, el oro y el mirro, justo como regalos a ese niño, Dios que había nacido, que era rey, por lo tanto, lograron estar por poder, el incenso, era la exaltación, la dignidad, y la misma que era un perfume, y le significaban, entonces, que era un ser humano, o sea, de todo esto tenía un significado, y eso, nosotros lo hemos ido descubriendo, lo hemos ido regalando con el tiempo, y llega un momento en que esto se está perdiendo, y por eso, es importante recordar, con el verdadero sentido de la Navidad, ¿ya? La Navidad, hay que vivir al recogimiento, en la casa, y ha habido señalos mucha gente, a la vida de la noche, a ver que es una cena de Navidad, y a las noches, que podría ser, así, por el reencuentro con Jesús, ya no hay nadie en la casa, porque todos también nos la refieren, entonces, tradición, que era, ¿no es cierto?, armar el nacimiento, pero el niño Jesús no es padre, el niño Jesús se coloca, a partir de las dos de la noche, porque en ese momento, se supone que el llego, entonces, en muchas casas, pero eso es una ceremonia, se coloca al niño o dos, justo, el papá, la mamá, o que él sea el chico de hogar, con una especie de ceremonia, lo coloca, no sé si usará la oración correspondiente, porque usted tiene que ir acompañado, de una oración, para los que estamos creyendo, de Jesús, entonces, lo debemos hacer así, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, y a mi amigo, vamos avanzando entonces, bueno, esto fue derivando, porque los reyes magos, les llevaron un regalo, a un niño, ¿claro?, entonces, va a aparecer la historia, de cómo aparece entonces, y que, hipotéticamente, el primero, el niño fue fuerte, y ahí aparece, está Nicolán, ¿no es cierto?, de Gary, que fue un, un obispo, un sacerdote, que le hizo regalo, a un niño, ¿claro?, ¿claro?, entonces, de ahí va a aparecer, entonces, la tradición de ir haciendo, en el siglo pasado, va a aparecer un señor, regordé, que nos gustó, así, imagínate, yo, como estoy en este momento, aquí como estamos, de temperatura, ¿no es cierto?, allá, claro, allá bien alivado, por el hecho de, por la realidad de allá, que nos llegó, y ese personaje, nos llegó de, de un clima helado, el arismo, ¿no es cierto?, con cero grados de temperatura, con nieve, todas las cosas, y nosotros acabamos de rememorar, un ambiente de nieve, y eso es nieve, entonces, ¿qué tenemos que hacer?, para darle que nuestro nacimiento, el eno, como quiera llamarle, pues, que es, que es, que nos ambientamos en la realidad noche, y en la realidad nórdica, ¿no es cierto?, con un viejo más cuero, o, el estilo para, en la nieve, o en un trinoneo, imagínate un trinoneo, aquí en el norte, ya es una veleta, o, vamos a decir, con parapentes, vamos a ir a ver, a ver cómo, ¿no es cierto?, se entretenían los niños, en antiguo, ya el niño jugaba con el juguete, ahora el niño, ve cómo el juguete juega, porque yo, esto no va a jugar, ¿no es cierto?, antes, al jugar, tenía el cabrera, tenía el salto, qué sé yo, lanzaba, un montón de cosas, ¿no es cierto?, una de las cosas, más normal que había antes, bueno, el grado también, de los múltiples, de las ciudadanos, de guerra, de género, de bandas, fue precisamente, los tambores, ¿no es cierto?, era normal que, se regalase un tambor, ahora, aunque la fe regaló, pero no, no se regaló, y esto entonces, si te regaló un regaló, estaba feliz, si te regaló, bueno, más contigo que todo con pulso, y ahora, antes de dar un regalo, productor, y ahora, con mucho regalo, por una parte es preocupante, porque lo mismo estamos consumiendo, y hablando de consumismo, también, de tomar consumismo, hemos perdido, en el conductor, de que es la principal descazita, que es la gente que está buscando ahorita, ¿no es cierto?, y ahora, no solamente, antes de regalar al niño, vale, ya pasó todo, de niño, de adulto, y yo te regalo, y tú me regalas, y si yo te regalo, bueno, estoy obligado a regalar algo mejor, que lo que tú me regalaste, y se crean realmente problemas, hay gente que está en deuda, de tres meses, bueno, ahí estamos viendo entonces, el tambor 5, el cívico, aloncito, ¿no es cierto?, ahí tenemos el cívico aloncito, los juguetes altos eran de metal, ¿no es cierto?, de la pinta, ¿ya?, bueno, esos juguetes, ¿qué no significaban?, que tenían que cuidarlo, que era un juguetito 5, muy elemental, entonces, imitaban generalmente objetos, a los cuales tú, podías darle un sentido, como podríamos decir, de trabajo, ya aproximadamente, uno es jugar, y toma ruido, ya, o sea, teníamos un sentido, el lúdico, pero control, y ahí vamos viendo, diferentes flotos, por ejemplo, jugar a los caballos, nosotros ahí teníamos, un caballo balancín, ¿no?, caballo balancín, el cual, nosotros, dentro de línea, ya, hay uno que, al balancín abajo, le ponían rueda, y también lo podían hacer avanzar, y entonces, tú ibas creando una escena, ¿no? Para las mujeres, era muy raro, porque no encontré una más antigua, pero tenía, claro, jugar, no sé, al doctor, a la doctora, a la enfermera, el juego antes de jugar roles, y ahí había, ahí tengo otro ejemplo, ¿cierto?, una máquina de juguetes, hecha a la misma, su economía de un adulto, en el cual, la niñita vendía, como una costosa, ya, y iba teniendo, ese, ese, reconstruido rol, de dueña casa, ya, cosa que ahora, tú le dice a una niña, que sabe algo de dueña casa, no yo no voy a ser dueña casa, porque a mí me van a atender, pero va a ser a otra mujer, dueña casa, ya, y ella no va a ser dueña casa, va a tener el sentimiento, de ser dueña casa, entonces, van a tener a otra mujer, que va a mandar, y disponer de su casa, siendo que, bueno, también lo tiene que meter, no importa que no, no lo ejecute, pero tú tienes que saber, los roles, ¿cierto?, era muy raro, de también, regalar funciones, ¿ya?, la doctora, y eso, te iba creando la posibilidad, de descubrir vocaciones, ¿cierto?, y es que al buscar, un pianito, o una marinda, o un ocilófano, como quieras llamarle, ya, entonces, ya tenías una educación, de nativo musical, ya vimos tambores, vimos ocilófano, ahora, un ocierto, pianito, por lo tanto, hay, montones aquí, ahora, esto es una creación, ¿no es cierto?, es un tapecista, ¿ya?, este tapecista, es un tabón, ¿cierto?, en el cual, tiene un hilo trenzado, y tú vayas a apretar, los dos parantes que tiene, el tapecista, da una vuelta, y tú, para los detas más, los detas menos, los detas como parado, para que hagas sus piruetas, es, es, no es esto más que nada, es un trabajo manual, se lo enseñaban en el cuento, así, así, ¿no?, y después, es competente, bueno, y al final de año, se vendían en la exposición, de un guía, en el guía, en el guía, se vendían un montón, de estas cosas, y que daban la posibilidad, de tener sus pesitos, siendo niños, y esto ya, tenía un sentido, de la venta, y el sábado, sigamos, amigos, ya, esta especie, de veleta, ¿no es cierto?, de carruseles, de diferentes formas, sigamos, nada, porque viene otro, de guía, volvemos, a una vida, ya más moderna, al anterior, que tuvimos, ¿no es cierto?, ya, el carrito, ya, va cambiando la data, porque, no, habíamos visto, juguetes de laura, ¿no es cierto?, juguetes de metal, un cierto, más elaborado, metal fundido, el otro, era por taxi, que la teníamos, que estamblada, con una, 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 un modelo del vehículo, que tenían llegando épocas, mira, este es un rescate, fabuloso, de uno que ya estaba, cierto, en despecho, pero para demostrar, como, como los juguetes, se topecen el tiempo, una, mira, ya, ese también, es un metal, ya, el modelo, el modelo del año, ya, todo trabajo en metal, juguetes que se miraban, ya, tú voy a jugar, lo tiras, como a mi vida, lo gastaba, ya, ya, ¿no es cierto?, y, 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 ya, los niños jugaban, y el papá tenía un auto igual, ¿no es cierto?, y se sentía feliz, jugando con este alquilo, en el pueblo, y esto depende del tamaño, podría ser, unos 10, 15, 20 centímetros, ¿no es cierto?, los niños que llegan del campo, a cuidar, a tener un, un vehículo, como el que trabajaba el papá, ¿no es cierto?, en este caso, un factor, que ahora lo pueden, en el destano, en arabo, y, 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 que se regalaron, los bandecitos, ven a la playa, y, hacer los testigos de harina, y, y, ya, escuchaba entonces, la posibilidad de, y, porque esto era, era bastante importante, en casa, todos los juegos, que todo, no jugaba nunca solo, tenías un grupo de niños vecinos, ya, por lo tanto, se crecía una integración, ya, social, pero, jugadolosa, entre los niños, y también, los adultos, que estaban siempre cuidando, que los niños jugaran, que no se acabezaran, por los religios, que pudiesen pasar, etc., entonces, hacía que las mamás, también, conversaran, que usaron un poquito, que hicieron amigos, y después, una fiesta en general, los cumpleaños, eran fabulosos, Allí, estamos hablando, a un cambio de, de un material, para la fabricación, ahí, que estamos en la vaquerita, ¿ya? En la vaquerita, ahí, hay un auto de la vaquerita, para que vayas viendo, todo, como, el material, ya, nosotros, vamos a permitir, una horma, y trabajar. También, se regalaban, elementos relacionados, con el mal, ¿cierto? Ya, barquitos, lanchitas, más modernos, obviamente, y eso, debe ser el costo, ¿eh? Ya, unos más simples, para que los seres, que se muevan de dinero, no me dirán, bueno, debo insistir, ¿cierto? Era muy difícil, que allí, te regalaran, dos chocules, normal, era uno, dos, como máximo, ¿ya? El besito, bajado, agrafado, la ilusión, de esperar, y que es como acuerdo, de estar temprano, dejaba los zapatitos, el besito, te dejaba, hola, ventana, de la pieza, hola, aquí, en la cama, y tú te levantabas, todo, ahí, al otro día, por supuesto, ahora, los niños, ya tienen que, aprovecharlo con una semana, anticipación, y el momento, mágico, que era en la edad, ya, en muy pocas casas, todavía, se hace, por teléfono, ¿cierto? Juguete de madera, ¿ya? Aquí, teníamos juguete de madera, ¿cierto? Y perdían el juguete de madera, ¿cierto? Tú, no lo rompías nunca, podía jugar, tú te subías, real vehículo, ¿cierto? La habilidad, ahora, del castiltero, de lograr hacer esto, ¿cierto? De darle la forma, y un parecido, realmente, a los de verdad. Ahí, ya vemos, los caballitos, ¿cierto? un palo, y una cabeza de caballo, que servía para jugar, a los coboys, ahí está, ahí tuvo voluntad, y yo decía que jugó, si no tenías un caballo, agarráis un chombo de escoba, entonces, y hay una pistola, esta cortina, hasta de cartón, y jugaba a los coboys, y jugaba, y todo, entonces, todo el día. Ahí, se están encarnadas, en el fabricado, ¿ya? Ahí, hay un fabricado de juguete, de una edad, tiene un camión, tiene un tacito de resbalina, desde nuestro camión, al lado, tiene un caballo, un caballo, un caballo balancín, entonces, siempre, en un momento, en la Navidad, para ellos, era una entrada, como un volante, es por siempre, para muchos, que hacen volantín, también, es un momento especial, ahí va para, ¿cierto? Ahí ya, camiones de lata, ¿no es cierto? Pero siempre, que viene el modelo, de la época, ya, esto de aquí, no hemos pasado, hasta el año 40, por los modelos, que tuvo abriste, ¿ya? Mira, así, mucho más, antiguo que el anterior, ¿ya? Entonces, estuvo ya cargado, ahí tenemos, ya un poco de modernismo, que es una lanza, lo que uno, un motor, o sea, de repente, cuando ahí va a venir, la otra lanza, que era, era prácticamente, llivo calla, ahí está, existe una llivo calla, como tú, hasta flotada, ya, y yo la podía jugar, tanto en una cosita, en la playa, como en las bateas, de las casas, desde la llena de agua, y ahí jugaba, y era, ya, o cuando la cañería, y las calles se rompieron, empezaban a hacer cosas de agua, a mí era, porque estaban ahí, los cantos cositas, y las colocaba, de ver, nuestras cosas de agua, ya, ahora, el arterioso, va a utilizar un auto, y tenemos aquí, jugaba la guerra, estos cañones, si no había un cañón de falca, te lo hacías tú, y ahí, y ahí, las mamás, se zapateaban, porque, con que hacíamos cañón, con los, con las tapas, de los tubos, de los ruchis, de los rápidos radiales, y tenían las tapas metálicas, y con esa acción, los cañones, y el cabión se disparaba, y por ejemplo, te daba la posibilidad, de que un niño, hay también, en nuestras copetas, que eran, tiraban coches, ya, tenían coches, y tiraban, entonces, el niño que tenía soldados, ya, soldaditos de plomo, por ejemplo, tomaban los soldaditos, volviendo y jugaban a la guerra, y le botaban los soldaditos, o sea, era con jugar al paltro, que no se tocó, me iba a poner todo el elemento, pero te daba la posibilidad, de jugar, y integrarse con el, ahora, ahí está el pendadito, ¿eh? Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Un niño individual, un individualista total, metido en su casa, lo llevo con el computador, con la consola, y no se entera, cuando va al jardín, es un niño egoísta, carrito, mira, carrito, que estuvo cargada, lo llevaba, ya, el auto, el auto medales, ¿ya? Ahí, ahí, ah, no, perdón, es una carriquilla, ¿ya? Una carriquilla, no, es una carriquilla, aparte de, de que, para, para cargar, no sé, también sería para, para movilizar y jugar, llevando una persona a otra, ¿eh? Jugar a los bomberos, jugar un rol, ¿no? Es un carro de bombas, preciosos, que dirían, y que daba gusto ver, cómo en antiguo, era encargar bien, de un modelo, bastante difícil, no sé, que redondeaba, porque ahora son más utilizados, y ahí, así, hacerle, todos los elementos, como para que, fuese un carro de bombas, de verdad, porque si, si tú me dices, que tu juguete, vas a colar, que es un carro de bombas, claro, es cierto, ya, bien, bien, mucho, bien necesitado, digamos, mi amigo Elías, la niña tenía, el rol de casa, es porque, ya, una especie de casita, habíamos, implementos de cocina, jugaban a cocinar, una especie de casita, y, también, un malo, una especie de vacina, porque son inmensos, y, ¿cierto? Mira, una estufa de cocina, como le daba, la estufa le daba la gente, ¿cierto? Cocina, un tipo, ¿otra más fuente? Pero, yo nunca jugaba, jugaba a cocinar, lo subiaba, y, le daba a sacar, que es el yo, un, un plátano, y, lo cortaban pedacito, lo colocaban, lo platicito, y, comían, a la silla de la abuela, donde colocaban sus muñecas, las juntaban y todavía jugaban y después le hablaban a la moneta, o sea, era todo un rol, todo un contexto, y desgraciadamente podemos, lo hemos ido perdiendo hasta la privacidad, la actividad física, saltar, después de saltar, justo jugar, integrar, justo hacer competencia individual, o amarrar los cordeles sin cordelales, jugar, asaltar varios juegos, entonces juguetes que nos presentan la vida diaria, marcaban un rol, y eso hizo que cuando tu terminabas de estudiar, tenías bien clarito que iban a hacer, porque ya tenías una orientación, y ya descubrías que te gustaba, ahora cuesta mucho descubrir a un niño que le gusta, porque no jugaron los roles, los roles de comerciantes, los que me gustan, entonces es importante eso, así que no olviden que la Navidad, todos les compren a Jesús, invídenlo, de preferencia, salud al niño, de preferencia a un presente, al niño, representando el niño a su fin, nacido, pero en que grande no necesitaba ser un buen saludo, y ser leal con las personas es sincero, es lo mejor que podemos hacer en mi vida. Así es que se está viviendo, cuando estamos viviendo, le dicen todo de estos elementos, en todo caso uno, que esperando todo esto regalos, también ha cambiado tanto gusto de las generaciones, de los niños jóvenes, que es terminarlo, que esté como esto viviendo, va a ellos, no tiene ningún valor, es lo que se oscure, porque a la gente lo que quiere, a nivel de educa, a los computadores, pero tú también no acuerdas, mira, yo no estoy en desacuerdo en que tú regales cosas buenas, pero hay una ocasión en que tú a niño le puedo regalar una cosa buena, para pero hoy es el cumpleaños de sus hijos, entonces regalemos algo para que el de al lado no se sienta mal porque de repente el de al lado no va a tener lo que yo le voy a regalar al niño, entonces yo no debo tratar de evitar esos problemas, pero el día que mi hijo tenga el cumpleaños, me regalaré lo más que yo pueda, pero tiene que ser ya, hoy día seamos todos parecitos lo posible y no hagamos gastos innecesarios de que nos pongamos el cumpleaños, porque a una semana va bien año nuevo y ahí ya estamos de nuevo, entonces ya no seamos moderados y los regalos como digo, o sea, especialmente para los niños, tenemos un regalo nuevo, muy ostentoso, somos humanos que les quiero, gracias a todos los que van a escuchar y ojalá, alguno más y alguno nos va a dar aslato con el condensado en la vida. Y si me gusta ésta, el emplorante dice, un nacimiento de sus hijos o como Samuel dice, que les voy a decir como era y nomás es el tanto a Chilinio también, que es un asunto de a estar entre monstruo, pero digo, lo que hay que hacer, hasta entre monstruo, nos va a mostrar que Chilinio ha dado la vida a todos nosotros que somos educadores para tener los jueces en uno de los milanos que hacer el juicio final, muchos, para poder pasar hasta la vista terrenal y ondamos una voz a conocer y una voz y y entamos con el, ¡ah! Ah, ok, ok, ya, ok, la directora aquí está diciendo saludemos a la profesora y que pasen una muy feliz Navidad, en nombre de todo el equipo, por supuesto, en una serie de gracias, igual para todos ustedes, ya, para las tierras, para Luis, para Mabel, para la señora y toda la gente que trabaja aquí, muchas felicidades, y para sus familias, que sean también todos los amigos que les dicen. Gracias.